La desigualdad de género se expresa en una cantidad innumerable de aspectos de la vida cotidiana, incluso en el ámbito delictivo. La justicia uruguaya procesa muchas más mujeres que hombres por causas vinculadas al narcotráfico. En el marco de las jornadas de género y microtráfico de drogas que se realizarán este martes y miércoles en el edificio Artegas, vamos a recibir a Gabriela Olivera, coordinadora de la Secretaría de Género de la Junta Nacional de Drogas, para hablar de este tema. Bueno, muy bien, ya estamos en el aire y les voy a dar la bienvenida. Recién presentábamos a Gabriela Olivera, pero tenemos que presentar a Serrana Mesa. Serrana que es parte del equipo que investigó, hizo toda una gran investigación. En realidad sos el equipo que investigó, sos el equipo de una que investigó esta relación entre género y microtráfico. Pero primero empecemos presentando las jornadas que va a haber, que en realidad tienen como dos partes, digamos, ¿no? Una que es cerrada y otra que va a ser abierta al público. ¿Por dónde va a Gabriela? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por considerar este tema de importancia y relevancia, querer compartirlo con la audiencia. Así que muchísimas gracias. Porque uno siempre, los medios de comunicación eligen estos temas, entonces muchas gracias. Hay una cosa que es interesante y que uno habitualmente asocia las cuestiones de género cuando se habla de temas de género, los vincula a otras cuestiones, a la desigualdad que hay en la retribución salarial, los accesos a determinados puestos de trabajo. Y nos olvidamos que de repente en otros ambientes de la vida cotidiana, en este caso en el mundo vinculado al narcotráfico, también la desigualdad de género está presente. Incluso a la hora de los procesamientos. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, esto es tan así que en la Junta Nacional de Drogas, en la Secretaría Nacional de Drogas, que es el brazo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas, rápidamente como para que la gente pueda entender, si no saben ni qué es, digo, bueno, es un órgano articulador de políticas de drogas, que en realidad la Junta Nacional de Drogas está compuesta por los subsecretarios de los ministerios y el brazo ejecutivo es la Secretaría Nacional de Drogas. En el 2011 sucedió algo de muchísima importancia y fue que por primera vez en la historia se instala la Secretaría de Género dentro de la Secretaría Nacional de Drogas. Esto es muy importante porque antes el tema no tenía una relevancia y no tenía una adjudicación presupuestaria. Dar un lugar así implica destacarlo. Exacto. A mí me parece que es de importancia destacar esto porque esto es un poco como, bueno, como las bases de lo que vamos a hablar ahora, digo, porque lo que nos dimos cuenta en la Secretaría de Género es que no contábamos con datos suficientes en lo que tenía que ver con las diferencias entre hombres y mujeres y la vinculación con las drogas. Además, en esto de la vinculación con las drogas hablamos a dos puntas, como es el tema de las drogas. La demanda de drogas, o sea, las personas que quieren consumir drogas, que usan drogas, y el control de las drogas. Aquel control que tiene que ejercer el Estado sobre todo con las sustancias ilegales, pero también sucede con las legales, porque el alcohol y el tabaco es controlado también, ¿verdad? Claro. Ahí en ese marco entonces no había información. ¿Cómo se empieza a cerrar una información en un lugar donde no hay nada, digamos, porque en definitiva una investigación así, lo primero que hace es abrir campo, creo yo, ¿no? O sea, estás como sembrando donde no hay nada. Bueno, sí, una pequeña responsabilidad que me ha tocado en eso. En realidad, bueno, tanto como nada, específicamente en lo que tiene que ver con género y microtráfico, no. Sobre todo desde un punto de vista cualitativo, que fue el que quisimos encarar desde la Secretaría. Es importante nombrar a Diego Sempol como otra de las personas que pensó en este proyecto. Y, bueno, una persona que la perspectiva de género la tiene muy presente. Y, bueno, nada, en realidad es leyendo antecedentes. Creo que con un background de cuestiones vinculadas al género se vuelve un poco más fácil. También con un background de investigación en cárcel y de trabajo desde la sociedad civil. ¿Ya habías hecho trabajos vinculados al tema cárcel, digamos? Hice mi tesis, sí, sobre cárcel de mujeres. Ah, bien. Y eso te facilitó el contacto con las reclusas. Aclaremos una cosa más que el tema fue microtráfico. No es lo que de repente muchas veces trasciende en un informativo cuando agarran una mula con una gran carga de X kilos que está yendo de un país a otro. El microtráfico vendría a ser la boca de venta al público. Sí. A ver, la investigación se realizó a partir de entrevistas en profundidad con mujeres privadas de libertad por venta o tráfico de drogas. En el tráfico mayoritariamente se trata de tráfico dentro del propio país, del propio Uruguay, haciendo mandados. Bueno, por ejemplo, hay una mujer que está privada de libertad por intentar ingresar una cantidad bastante grande de pasta base al país, pero supuestamente no era ella quien lo estaba haciendo, sino su marido, y ella lo estaba acompañando sin saber que esa droga estaba allí. En un woofer que habían comprado fuera del país. Así que, bueno, sí, mayoritariamente se trata de mujeres vendedoras en sus casas o en bocas. Y bueno, por ahí. Por ahí va la cosa. Gabriela, ¿cómo se maneja este tipo de información? Por un lado tenemos que, supongo yo que puede haber una reserva sobre la identidad de las personas encuestadas, entrevistadas, pero ustedes tienen unas jornadas que son públicas y van a estar manejando historias. ¿Qué cosas se comparten y qué datos surgen que son los que después son la base del trabajo que viene después? Bueno, un poco, las jornadas en realidad son cerradas. Lo que es público es una conferencia que va a haber el día 24, ahora de esta semana, el jueves, en la Universidad de la República, en la Sala Pablo de María, Salón 26, ya 18 horas, digo, por si la gente quiere ir. Sí, 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 perfecto, perfecto. Qué bueno que ahí sí el panel va a estar ampliado, digo, y van a haber expertas de otros países, digo, un poco compartiendo con Serrana un intercambio entre ellas sobre la experiencia nacional y la experiencia internacional. Claro, digo, entre colegas investigadoras de este tema, digo, nosotros queríamos un poco, bueno, compartir también una investigadora nacional, bueno, y que de otros países las investigadoras también pudieran hacer intercambio. Pero con respecto a esto que me decías, las jornadas en realidad de dos días, de mañana y pasado, son cerradas. ¿Y por qué son cerradas? Por esto que explica un poco Serrana, digo, que, bueno, son... Atrás de esos sucesos hay historias de vida, hay personas, digo, que hay que, este... Bueno, la identidad, preservar la identidad de una persona, digo, su historia de vida, su privacidad, es fundamental. Entonces, estas jornadas son de carácter cerrado, primero por eso, ¿no? Pero segundo, porque en realidad son jornadas en donde va a haber jueces, juezas, fiscales, gente del ámbito policíaco, legisladoras, es decir, los tres poderes y gente de distintos organismos del Poder Ejecutivo, que sean claves, ¿para qué? Claves para poder reflexionar sobre los insumos de este estudio, en que, bueno, esta es la historia, estas son las características, las principales características de la historia de vida. O sea, un poco para pensarlo, para prevenir, para decir, bueno, ¿cómo podemos cambiar un poco esta realidad? ¿Se puede pensar en medidas alternativas a la prisión? Bueno, antes de que suceda el momento de la detención, ¿se puede pensar en alguna medida preventiva para niñas, por ejemplo, que estén ya en esos contextos en donde, esos contextos que describe también el estudio de cerrar la mesa? O sea, me parece que, por eso es que son cerradas, porque tienen que ser pocas personas, claves, y sobre todo para permitir la reflexión. Digo, si fueran unas jornadas de más de 100 personas, digo, no se podría establecer, está pensado el intercambio. Opina dos minutos cada uno y se terminó la jornada. Claro, hasta una mesa en U, digo, quiero decir, está pensado como un intercambio, para que se pueda sacar de acá, bueno, recomendaciones, digo, para mejorar la situación de vida de estas mujeres. Fernanda, ¿dónde se nota más la diferencia? Recién decías, por ejemplo, una mujer que, al menos de acuerdo a su testimonio, está presa, pero en realidad es casi que como víctima de un engaño de su compañero. Las mujeres que están en esto, mayoritariamente son empujadas por sus compañeros, son mujeres que tienen una iniciativa propia, el compañero de repente tenía ese, llamémosle, negocio, cayó preso y le tocó a ella quedar al frente del emprendimiento familiar. Esas son las historias que uno escucha de afuera, pero vos estás de adentro, digamos. Es impresionante porque muchas veces se maneja eso y yo, particularmente, en la investigación que hice con estas 19 mujeres, no era en ningún caso que la pareja hubiese caído y ella hubiese quedado a cargo de la boca. Generalmente se trata de, a ver, emprendimientos más bien personales frente a situaciones de extrema pobreza. No se da tan claramente un empuje tan, por lo menos en el discurso de la mujer, bueno, fue el hombre de culpabilizar a un hombre. Más bien las cuestiones vinculadas a por qué estas mujeres las consideramos en algún punto víctimas de un sistema sexogénero, es más amplio que el hombre que tienen al lado. ¿Dónde está ahí el tema de la desigualdad, entonces? ¿En dónde lo encontrás, no? Mirá, por un lado tiene que ver, a ver, en muchos casos las mujeres empiezan a introducirse en ese mundo sin conocerlo porque sus parejas han caído presas antes y ellas se encuentran sin el sustento porque son mujeres que están en parejas con una división sexual del trabajo bien clara, en donde ellas están, son amas de casa y se dedican al hogar y a los hijos y el sustento lo traen los varones. Entonces, cuando ese hombre cae preso... Falta el pan, digamos. No solo falta el pan, sino que crece porque hay que ir a llevarle los paquetes al hombre. Otra cuestión también es que tiene que ver con cómo acrecienta la pobreza el hecho de la privación de libertad, que en la mayoría de los casos las mujeres que caen presas cuando salen, sus casas no existen. Fueron saqueadas completamente, no tienen ni water. Entonces, no es empezar de cero, es empezar de menos 20. Y la desigualdad tiene que ver sobre todo con... Porque nosotros, yo lo que traté de hacer, digamos, también pautado desde la Secretaría, es establecer trayectorias de vida de las mujeres. Cómo se van concatenando los eventos personales con los sociales y las posibilidades que tienen las mujeres de optar por algo en la vida. Y lo que logramos ver es justamente que las posibilidades de optar son muy pocas, que están remitidas al ámbito doméstico, que la visión que tienen de la mujer es casarse y tener hijos, o formar pareja y tener hijos, una obligación muy poco... El trabajo muy poco vinculado a la realización, a la autonomía, sino más bien como algo para satisfacer necesidades básicas en momentos puntuales y después es el hombre que lo tiene que sostener. Entonces eso va generando una circunscripción de las mujeres en el ámbito doméstico que hace muy difícil. Además, son mujeres con muy bajo nivel de estudio, por lo tanto el acceso al trabajo, el acceso al trabajo en las peores condiciones, como prolongación también de lo doméstico, limpieza, cuidado de enfermos. Y bueno, por ahí va viniendo la desigualdad y pautando dónde las mujeres pueden y dónde están generalmente ubicadas las mujeres en lo que tiene que ver con el narcotráfico. Último eslabón. Cerrana Mesa, Gabriel Oliveira, muchas gracias por esta visita. Éxitos con las jornadas de mañana, con las cerradas y también con las de jueves, con público, porque entre otras cosas, son las consecuencias del trabajo de ustedes, son las que van a llevar a que empecemos a ser un poquitito más iguales todo. Y eso está bueno. Gracias por la visita. La desigualdad de género se expresa en una cantidad innumerable de aspectos de la vida cotidiana, incluso en el ámbito delictivo. La justicia uruguaya procesa muchas más mujeres que hombres por causas vinculadas al narcotráfico. En el marco de las jornadas de género y microtráfico de drogas que se realizarán este martes y miércoles en el edificio Artegas, vamos a recibir a Gabriel Oliveira, coordinadora de la Secretaría de Género de la Junta Nacional. Sandy, que uno habitualmente asocia las cuestiones de género cuando se habla de temas de género, los vincula a otras cuestiones, a la desigualdad que hay en la retribución salarial, en los accesos a determinados puestos de trabajo. Y nos olvidamos que de repente en otros ambientes de la vida cotidiana, en este caso en el mundo vinculado al narcotráfico, también la desigualdad de género está presente, incluso a la hora de los procesamientos. Sí, sí, exacto. Entonces, bueno, esto es tan así que en la Junta Nacional de Drogas, en la Secretaría Nacional de Drogas, que es el brazo ejecutivo de la Junta Nacional de Drogas, rápidamente como para que la gente pueda entender, si no saben ni qué es, digo, bueno, es un órgano articulador de políticas de drogas, que en realidad la Junta Nacional de Drogas está compuesta por los subsecretarios de los ministerios. ...de drogas para hablar de este tema. Bueno, muy bien, ya estamos en el aire, les voy a dar la bienvenida. Recién presentábamos a Gabriela Olivera, pero teníamos que presentar a Serrana Mesa, Serrana que es parte del equipo que investigó, hizo toda una gran investigación. En realidad sos el equipo que investigó, sos el equipo de una que investigó esta relación entre género y microtráfico. Pero primero empecemos presentando las jornadas que va a haber, que en realidad tienen como dos partes, digamos, ¿no? Una que es cerrada y otra que va a ser abierta al público. Muy bien. ¿Por dónde va a abrir la cosa? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por considerar este tema de importancia y relevancia, querer compartirlo con la audiencia, así que muchísimas gracias. Porque no siempre los medios de comunicación eligen estos temas, entonces muchas gracias. Hay una cosa que se interesa.